¿Qué onda amigos? Bienvenidos, quiero que vean esto, antes de que digan cualquier cosa, se sorprendan, que dejen su like, lo que sea, vean esto amigos, el sueño hecho realidad, es más, me echo de reversa, es que ahorita iba a comprar un pollito aquí, pero vean esto amigos, no lo puedo creer aún, lo veo y no lo creo, pero ahora sí, dejen todo lo que quieran en los comentarios, son los que son veteranos entenderán la nostalgia de ver esto, esto nunca había existido amigos, tanto tiempo que llevo aquí en el juego y nunca habían sacado una patrulla con barrotes, literalmente los barrotes que traen las patrullas amigos, no lo puedo creer, así revienten ese botón de like si quieren más patrullas con esta camioneta, así que amigos, déjenme aquí en los comentarios su opinión, sus ideas, sus sentimientos, los que ella no quiso y pues nada amigos, vamos a darle con todo el día de hoy, no manches, aún estoy súper sorprendido, yo no la hice, el link aquí en la descripción por si quieren calarla, recuerden GTA V PC y pues nada, iba a comprar un pollito, pero creo que ya me iré a hacer mis misiones del día de hoy amigos, estoy súper contento con esta patrulla y nada, vamos a darle con todo, nos acaban de llamar ahorita que hay una misión aquí en corto vámonos, vámonos, recuerden amigos, como les dije ahorita en el inicio del video, suscribirse, activar la campanita para que le den todas las notificaciones porque últimamente YouTube ya nos está mandando la notificación, a ver carnal, pásale, pásale, ¿no vas a pasar? bueno, no pasa nada eh, dejen un comentario, un gran like, la voy a estacionar aquí, tranquilos, tranquilos, la voy a estacionar aquí, no manches, obvio amigos, obvio, tiene algunos errores aún ya que es una camioneta que nunca se había visto, pero en fin, es una hermosura de camioneta, a ver, vamos a ver que acaba de pasar aquí tenemos un oficial caído y por esta parte tenemos a otro, ok, ok, es que lo que acaba de suceder aquí es que una banda de cholos, una banda de personas vean ese, de hecho acabo de traer un video, eh amigos, si no han ido a ver, vayan a verlo, está súper genial, también por aquí mi canal donde subo Free Fire por si quieren ir a suscribirse, de verdad me apoyan bastante, vean, el noticiero, se volcó su camioneta eh, es que que más les digo, simplemente tienen unos rehenes allá adentro, vamos a rescatarlos como debe de ser por eso llamaron a la policía federal, aquí tenemos a más gente, vean ese auto de ahí, no hombre, está hermoso por esta parte pues tenemos al SWAT, pero no, el, eh, la policía federal, aquí vamos a ver que tal sucede, a ver que tal trabaja aquí está el SWAT, estamos en conjunto con ellos, veo bastantes elementos, vean, otro de la policía federal no amigos, es que está increíble, aún no lo creo que ya hayan sacado la versión con barrotes, está simplemente increíble es una locura, parece una mentira, acá tenemos a otra, es que me imagino tantas skins nuevas que se vienen con esa patrulla va a estar genial, ok, eh, pues vamos a darle, vamos a darle, tenemos que subir hasta la parte de ahí arriba amigos pero el problema es que hay personas en todos los pisos, lo que vamos a hacer y lo que siempre hacemos es aventar el drone ya se la saben, entonces en 3, 2, 1, a ver, vamos a alejarnos un poquito que no se den cuenta y supuestamente están aquí, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, me acerco, me acerco y ahí están, ahí están, ahí están, ahí están brother, ahí están brother, no lo puedo creer, no lo puedo creer cómo es que estos, eh, personas, pandillas, no sé muy bien todavía que sea, y vean aquí más cómo es que se apoderaron de este edificio que en 6 años no ha acabado GTA 5, bien, tienen, este, lanzacohetes y todo tenemos más gente por aquí, tenemos esta persona que está cuidando la entrada, tiene unas bolsas por ahí y por ahí me imagino que estos han de ser los jefes amigos, tenemos el helicóptero federal, bueno, el helicóptero de aquí ok, dice que con la U para activar la cámara, dale control más U, activa la cámara, dale control más U, a ver vamos a ver de qué se trata esto, ok, vamos a subir, vamos a seguir subiendo porque les voy a mostrar la cámara que les comentaba, a ver, y ahora sí la ponemos, ahí está, ahí está, nos acercamos, ahí está, ahí está, vean tenemos a 3, vean esta calidad brother, no le puedo disparar, oh, sí le puedo disparar, a ver no, no puedo, no puedo, ¿cómo es posible esto? ok, me salgo de esta cámara amigos la voy a volver a poner, y ahí está, miren, quiero que vean esto, ahí están todos son un buen, son un buen, ok, vamos a proceder que creo que la haré de otra manera amigos solo para ganar espacio para poder aterrizar vamos, vámonos, vámonos, vámonos ok amigos, ok, ya estoy aquí, ya estoy aquí oh, no manches, de lo que me salvé, de lo que me salvé no lo puedo creer oh, no, 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 no manches suerte, suerte ya voliste vale brother vámonos, vámonos, vámonos otro, 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 vámonos, 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 rápido esto es rápido amigos, esto es rápido vean todos los que están aquí, no manches, no lo puedo creer aún nos movemos, nos movemos, con cuidado Dios mío precaución, precaución, pueden haber muchos aquí así que vamos a darle, escucho voces aún, escucho voces vamos a ver, son despejadas, son despejadas cambio, cambio, son despejadas no puedo pedir apoyo creo, no, no puedo, miren no hay servicios aéreos viene, 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 prepárense, prepárense ok, 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 vieron ese movimiento, vieron ese movimiento de cámaras uy brother bajar, otro piso zona despejada otro piso, otro piso ok, amigos, son despejadas, son despejadas repito cambio, cambio, cambio este, no hay rehenes ¿dónde están? no sean los rehenes, amigos, qué raro no encontré rehenes solamente encontré las personas que estaban aquí que estaban disparando y todo tal vez es un piso más abajo, amigos ok, ok, ya los vi me bajó en la zona, me bajó en la zona a ver si no acaban conmigo cuidado, cuidado, cuidado no atraviesan las balas no atraviesan las balas ahí están, ahí están son un buen ok, amigos, no atraviesan las balas hay que estar atentos hay que estar atentos ahí está ¡uh! ¡uno! ¿me estás bromeando? ¿me estás bromeando? ok, ok esta persona no tiene armas se va a aventar, se va a aventar se aventó ok, ok, ok ok, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, me muevo, me muevo Vamos a ver que tal está la zona amigos Después de todo esto No manches, no inventes Esto es una locura brother Yo pensé que iba a ser algo fácil Algo acá sencillito O sea, nos metíamos y todo Pero no manches, está bien llena De gente o que ahorita ya es menos Tierra de patrullas que llegaron aquí Y todo amigos, estaba cerrada la calle Vean, no entiendo todavía por qué hay gente Arriba de las patrullas Eso sí está muy extraño En fin, ya acabamos esa misión de allá arriba Que la verdad estuvo súper rara Súper larga también Entonces, ok, ok A ver, ¿por qué hay gente Así? Arriba de los carros Qué raro, me está dando miedo Imagínense jugar a las 3.33pm de la mañana GT5 policía Para que no digan que no les traigo Más cosas chidas Vean esto Ahorita estamos en una plena persecución A un auto ilegal Vamos a darle por aquí Vámonos brother Ya te agarré, ya te agarré ¿Cuál es la Jeep? No, es el rojo, es el rojo Vean la camioneta está Ok, ok Por si piensa irse Ya se la saben Experiencia ¿Vieron eso? Se está intentando ir ¡Espale! Se va, se va, se va, se va ¿Vieron amigos? Hasta a veces la experiencia nos falla Vámonos Vámonos brother A ver, si tiene un paquete de evidencias Tenemos que presionar número 9 Ya que esta persona lleva material ilegal dentro de él Vamos No alcanzo a ver, eh Está muy grande la patrulla ¿Quieres un paquete? No, no, no ¡Oh! No manches, se me va, se me va, se me va Nos encontramos en persecución Atrás de un auto Motorizado De color rojo Se le pide apoyo A todas las unidades terrestres aéreas Que estén cerca De el objetivo No manches amigos Esto se está poniendo bueno Vean que bonita policía federal, eh La neta se la rifó El compa que la hice Ahí, este Saludos carnal Gracias por hacerles algo que nunca se había visto Igual dejo su link aquí en la descripción Vámonos, vámonos Ahorita lo voy a interceptar Vienen por aquí Vienen por aquí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vámonos Barrio peligroso, eh Barrio peligroso Oh, tiré un paquete, tiré un paquete Ahorita vuelvo por él ¿Vieron esa tremenda caja amigos? Pero vámonos No brother, no te me pelas No te me pelas Te voy a agarrar ahorita Vas a ver En plena persecución, eh No hombre Tenemos helicópteros Vehículos terrestres también No, vas a ver brother Ahorita Ya vamos a reventar Pero, a ver, a ver Otro paquete, otro paquete Van dos, van dos, van dos Es que lo que él piensa Es que si los tira todos Y cuando lo agarremos No vamos a tener evidencia Pero ya, brother Ya los vi Donde los dejaste Cada uno De ellos Es que me confunde La basura amigos No tiren basura No tiren basura A los pisos O sea, eso es un juego Y te confunde Pero ahora en la vida real No, brother Llévensela en su bolsita La traes Y se la llevas A ver, a ver, a ver, a ver Vamos brother Ya me cansaste Ya me cansaste Te lo dije, te lo dije, te lo dije Oh, ya van dos, eh Ya van dos Otro paquete Otro paquete Lo cierro, lo cierro Porque aquí cosa Vámonos, vámonos Ya llegó el SWAT Ya llegó el SWAT Perfecto Bájate señorita Para el vehículo Vean esa movilización Opa, hermano Vean su arma No, brother ¿Quién te mete, señorita? Esto está duro, eh Vean, vean No manches ¿Cuántos están llegando? Épale, brother Ya la restaron Este, vamos a juntar Todos los paquetes Ok Llamamos al número 8 Eh, digo A la grúa Primero Este, voy a juntar Si tengo evidencia Déjenla junto Déjenla junto Amigos Déjenme mover el auto Apago la sirena Vean Tres paquetes Tenemos que ir a juntarlos todos Ahí está el primero Dice que si queremos presentarlo A la corte Pero tranquilo, brother Tranquilo Tenemos que ir a recoger Algunas cosas antes Que es exactamente por A ver Ya juntamos el primero Ya se la va a llevar El equipo SWAT Equipos especiales De GTA V Y ahora Vamos a los siguientes Dos puntos restantes Amigos Que es donde Dejaron paquetes Esta camioneta Está muy alta Amigos No se alcanza a verte aquí Miren Ok Pero sin problema Ya se la sabe Nosotros no la rifamos Es una camioneta grande Es una camioneta De decir Una camioneta Policía Policía Policiaca Aquí está otro paquete No, brother Bueno Es una mujer Es una mujer Vamos a llevar Dos Ahí va Falta el último Que creo que El primer paquete Que soltó Que es por el que vamos ahorita Es el paquete más grande Vamos a ver Si todavía está ahí Obviamente Tiene que estar ahí Amigos Es este Evidencia policiaca Policial Vamos a ver Si es cierto Era un tremendo Ahí está Vean Es un tremendo Cajonón Vámonos Perfecto Vientos La juntamos Y bueno amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Síganme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Suscríbanse a este canal Activen la campanita Para todas las notificaciones Déjenme un comentario De todas las cosas Que les pedí Dejen un gran like Como es De costumbre Esperemos llegar a más de 10 mil likes Y pues amigos Otra vez les dejo Mi otro canal Por si quieren irme La verdad estaría Súper genial Llegamos a 100 mil Y ahora sí Me despido Si quieren más videos Con la policía federal Llegamos a más de 10 mil likes El link en la descripción Recuerden no es mía Y ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!